¿Cómo se sienten? Tengo miedo Tengo mucho miedo Es muy rápida esa montaña rusa Arriba da como muchas vueltas, es súper, súper rápida Acá me dijeron que yo tengo que decir ¿Cómo es? ¿Tres veces chicles? Chicles, chicles, chicles Me van a responder algo Ok, vamos a ver Acá me está enseñando a ser un buen coordinador Chicles, chicles, chicles Vamos a la manta Vamos No te puedo decir porque te faltan chicas Azul marino Vamos, vamos, por favor una fila Da dos, fila da dos Creo que soy un desastre como coordinador Soy un desastre como coordinador 2, 4, 6, 8, 10 No, ya me perdí Bueno, vamos a subir ahora a Manta Que está ahí atrás Creo que top 15 invadimos Manta ¿Están listas? Sii Bueno, 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 falto yo ¡Pues ahí atrás! ¡Tú, dices! ¡Pues mío! No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Somos Pinti! ¡Somos Pinti! ¡Somos Pinti! No quiero esp**ilear porque 친구 te va a limpiar Es un simulador de avatar pero la verdad que estuvo increíble El día de hoy estoy intentando corren al grupo azul marino ahora mismo estamos yendo a... ¿A dónde estamos? Al show. Y después vamos al Everex que es una montaña rusa que está acá en Animal Kingdom Cuando el coordinador está apurado y tenemos que salir corriendo, el palo está desarmado, directamente lo tiramos para arriba, ¿dónde se arma? Vamos a ver si me sale. Siento que voy a matar a alguien en el intento de hacer esto. Coordinado en apurado. Ahora no estaba subiendo, ¿cómo se llama esta? Everest. ¡Qué miedo! ¡Ok! ¡Empezó esto! ¡Aleee! ¡Estoy recarrada! ¡No! ¡Ya llegamos! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡No! ¡Estuvo increíble! ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasaron? ¡Felísima! ¡Salimos re bien! ¡Sí! Ahora estamos en la fiesta de disfraces. Esto es una locura. Miren, les voy a mostrar un poquito cómo está ahí abajo. No, no, no. Toda la gente disfrazada, todas las chicas y chicos disfrazados. Y ahora voy a ir ahí al escenario, a alentar un poco, a pasarla bien. Así que ahí voy, ¿eh? ¿Qué? one more. One more. One more. One more. One more. Somos la fiesta. Alla número uno, somos Fifteen. Les quiero mostrar lo que estamos a punto de ver Vamos a ver el show que se llama Fantasmic Que es el show de cierre del parque Hollywood Studio El día de hoy estuvo muy bueno el parque Estuvimos en todas las montañas rusas Y vinimos acá a ver el show de Fantasmic Vinimos con Fastpass porque todo el equipo de Fifteens Tiene Fastpass Miren el lugar privilegiado que estamos Estamos en la primera fila Y vamos ahora a ver Ahora en un ratito ya va a empezar El show es un show como de agua, luces No sé si hay fuegos artificiales Les voy a ir mostrando todo lo que va a pasar En este show que dicen que es increíble El día de hoy tocó un parque mágico Un parque soñado Un parque que yo hace mucho quería conocer Obviamente estoy hablando de Magic Kingdom Y el día de hoy voy a estar coordinando A las chicas del color violeta Les quiero contar una particularidad De lo que va a suceder hoy O sea como va a ser la entrada al parque Porque todas las chicas y chicos de Fifteens Ingresan a este parque de una manera muy linda Por así decirlo Lo que hacen es taparse los ojos Y caminar hacia el castillo Sin ver obviamente Y cuando ya están cerca del castillo Se destapan Y eso es un momento súper lindo Súper emotivo Porque ahí es cuando por primera vez Ven el castillo No soy malo Tienen que taparse los ojos Vamos a hacer una prueba A ver ¿Cómo sería? ¿Vos le tapás los ojos a ella? No, no llega Empiecen a taparse los ojos Pero pará No hagan trampa Y ustedes Vos cerran los ojos No me hagan trampa Por favor Ahí va Y ahí caminamos hasta allá Y en un momento Y vemos el castillo No abran los ojos No hagan trampa No hagan trampa No hagan trampa Despacito Y a la cuenta de tres Un, dos, dos, tres No te sentís Muy emocionante Y llegó el momento de la foto Miren la cantidad de chicas y chicos De 15 que hay Hoy en Magic Kingdom Se unen todos los grupos Todos los colores Y miren Hay aproximadamente mil personas Acá enfrente del castillo Tomando la foto épica Que está sacando el fotógrafo Y esto está siendo increíble Acaba de pasar el parade O sea la marcha Que pasan todos los personajes de Disney Y estuvo muy lindo Nosotros agarramos un lugar privilegiado O sea acá justamente Enfrente del castillo Y nada Fue épico Faltan muy pocos minutos Para que empiece el show de cierre De Magic Kingdom Las chicas en este momento Piden deseos Es un momento muy emotivo Hay láser Hay proyección sobre el castillo Hay fuegos artificiales Así que estoy muy ansioso Por lo que va a ser este show Acaba de terminar el show La verdad que estuvo increíble Estoy viendo a todas las chicas Que están súper emocionadas Llorando De verdad que el show Te pone la piel de gatina La mente quiero ¡Ay Julia! ¿Qué les pareció el show? ¿Qué les pareció el show? ¿Qué les pareció el show? ¿Te emocionaron? Pero no yo Mirá Yo estoy súper emocionada El día de hoy Estamos en Busch Garden Estamos a punto de subirnos A una montaña rusa Que es la nueva Que se llama Tigris Para mí Busch Garden Es uno de los parques O sea de los mejores parques Que he estado Porque tiene como montañas rusas Que son muy 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 extremas Ahí las chicas Están a punto de subirse ¿Cómo se sienten? Tengo miedo Tengo mucho miedo Es muy rápida esta montaña rusa Encima arriba da como muchas vueltas Es súper súper rápida Y extrema Así que yo también estoy un poco nervioso ¡Ay! ¿Cómo te sentís? Muy mal ¡No! 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 ¡Muy buena! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Qué buena que está! Y llegó el día tan esperado Por todas las chicas Sí, estoy hablando De la Latin Party O sea, la fiesta De 15 años Ahora mismo estamos en Epcot O sea, la fiesta Se hace nada más Ni nada menos Que en Epcot Hoy estoy muy feliz Porque empieza una nueva aventura Ya nos alejamos De todo lo que fue Disney Los parques Las atracciones Las montañas rusas Para empezar este viaje En crucero Esto va a estar increíble Esta es como la avenida principal Por así decirlo Estamos en el piso 5 Y es como un lugar Que hay tiendas Y bares Y negocios Y acá también hacen shows Como allá arriba O sea, en este crucero Siempre hay shows Yo tengo algo Que tú no sabes ¿Qué? No sé si decirte por qué No vas a querer salir de ahí Al final A la derecha Hay un sitio Donde hay pizza libre Gratis Toda la pizza que tú quieras Toda la pizza Este es el lugar Que está diciendo Abel Que hay pizza gratis Miren Uno viene acá Y te sirven toda esa pizza gratis O puedes venir a cualquier hora del día Y pedir pizza Acá es donde están las piletas Los jacuzzis Toda la fiesta La gente tomando sol Hay mucha música muy fuerte Vamos arriba Más arriba Ahora sí Estamos en la parte De arriba del crucero Acá tenemos un juego Como de surfear Te tiran agua Entonces vos te parás Arriba de la tabla Intentás surfear Miren el tobogán de agua Que hay allá Encima lo más loco Este tobogán Es que sale por afuera Del crucero Entienden Miren como los tubos Están por afuera del crucero O sea Da mucho miedo Pero está bueno Acá hay una cancha de básquet Y también me contaron Que hay una pista de hielo Para patinar sobre hielo Yo estoy esperando igual Que llegue el día Que vamos a ir a la playa Porque este día Vamos a bajarnos En la playa Coco Cayo Que es la playa privada De Royal Caribbean Y en esa playa Hay más de 13 toboganes de agua Así que va a estar increíble Así que yo ya quiero Que sea ese día En este momento Estoy en nada más Ni nada menos Que en Coco Cayo La isla privada De Royal Caribbean Es impresionante La cantidad de toboganes Que hay en esta isla Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 Y en esta parte Hay 1, 2, 3, 4, 5 toboganes ¡Dale! Ahí está por la chica Uy, llegó el momento de nosotros ¿Me metemos? Está congelada el agua ¿Qué sentiste? ¿Qué te va? A mí me da como un poco de miedo Porque te debe dar una sensación Re vacío Así, re heavy Bueno, lo hago Si ustedes se tiran ¿Vos te vas a tirar? Sí, sí Ok, lo hacemos Estamos a punto de tirarnos En este juego Ah, no, no, no Siguen ustedes Dale, dale, dale ¿Vos? Dale, dale No, ¿Por qué yo? Porque sí, dale No, me las van a apagar Más vale que se tiren Porque llego a enterarme Que no se tiraron Vuelvo, subo Y acá me les tiro Ay, ay, ay Ok Ay, no, qué miedo Ay, no, boludo ¿Por qué me hiciste tirarme acá? Ay, no Ay, 2, 1, 2 Viste que te entra toda agua en la cara Nos dio mucho miedo ¿No se tiraron entonces o sí? A veces es que arrugaron Estamos esperando que vengan Porque al parecer no se tiraron Arrugaron No se animaron Acá hay pánico ¿Qué van a tener cuando salgan? A ver, a ver, a ver No 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 se animaron No se animaron Vamos a buscar las escaleras No te puedo creer Que nos hicieron esto Traicioneras Traicioneras Acá las encontramos No ¿No se animaron? No No, no me animo ¿A cuál se van a tirar? Ah, se van a tirar ahora Después Vamos, vamos Vamos, eh No, dale No, dale No, dale Dale, boluda Yo no me apalo No, no me apalo No, no me apalo No Últimas palabras antes de morir No quiero 2 1 2 1 Vamos a tirarnos a otra nosotros ¿A cuál vamos? A una más tranqui Sí, sí Porque esa no Miren, ahí las chicas están muy lindas Muy bien vestidas Porque hoy es el día del cóctel El cóctel de las quinceañeras En donde acaban de hacer un brindis Por diferentes motivos Y está haciendo una noche muy linda y muy emotiva ¿Me tocan a oque? Se da una depresión Toda Llorando No comienza a llamar Ya se está acercando el final de este viaje Ya es el último día de crucero Todo este viaje comenzó Con un reto que me produjeron los chicos de Fifteen Me dijeron ¿Te animás a ser coordinador? Entonces yo les dije Que sí, me animo Todo este viaje se trató de yo aprender a ser coordinador Entonces ahora mis superiores me acaban de llamar Que suba al último piso Por eso estamos caminando Ahí estás, Bel Yo tengo miedo y no soy tú Yo supongo que como ya es el último día Me van a decir si aprobé o no aprobé O sea, si pasé o no pasé esta misión No sé qué me van a decir Ya estoy, ya estoy, ya estoy llegando Ya estoy, están ahí, todos estamos al lado Vení No sé qué me van a decir, la verdad Buenas ¿Qué tal? Bien, bien Bueno, ¿cómo estás Alejo? Bienvenido Estamos de reunión acá con el equipo de coordinación Estoy un poco ansioso, nervioso Te queremos decir muchas cosas buenas Y algunas para mejorar Empecemos con la puntualidad de todo el mundo Al mismo horario de arrancar la reunión Yo lo que te voy a decir es El orden por ahí En la habitación y además Porque nos complicás a la hora de trabajar Es un poquito más ordenado Ah, me están matando No, no, para mí Yo te re apruebo Ah, bueno Viste, la primera que te da un buen Al menos algo bueno Yo también, o sea, pruebo Pero hay que meterle más fluidez A la contada de a dos ¿Viste? Por respuesta a eso Pero tranqui En eso, en eso sí estoy un poco flojo Yo particularmente te digo que Lo que demostraste con la cara Con la sonrisa toda la semana Todo el viaje Lo tenés en el corazón Así que aprobado Grande el Dippy Las chicas te quieren además Así que para mí sí ¿Él? Para mí sí Gracias En el movimiento excelente Bailás muy bien Pero cuando todos los coordinadores Van para allá Hay que ir para allá Y yo creo Alejo Que sería muy lindo Tenerte en el equipo Muchas gracias Bueno, en un ratito Todo el equipo Vamos a delucidar La noticia final Para ver si Alejo Aprueba esta tarea De coordinador de 15 Que tanto vino a buscar Así que en un ratito Nos vemos en la pileta Para dar el veredicto final Te lo van a decir al final Estoy ansioso por saber Si aprobé Si no aprobé La están dando vuelta La están haciendo muy larga Y al final no me dicen nada Mirá, te trajimos acá Con todo el equipo Porque después de finalizar todo Entre todos los coordinadores Queremos decir Bienvenidos al equipo ¡Abas! ¡Ahora! ¡Bienvenido al equipo allí!